boludo no por mí me pusiste GG gracias Latte por esos beats no, no era yo juegué contra vos en algún momento le doy le troleo si pa gracias Latte amigo muchas gracias por esos beats tocando tocando los huevos me habían invitado a tu podcast boludo creo que al serio